vamos en este momento a ponernos en las manos de nuestro Dios Dios nos conoce a cada uno de nosotros Él ve lo más profundo de nuestro ser y también lo más íntimo de nuestra alma pero también Él sabe que nosotros somos humanos y que como humanos fallamos y que como humanos traicionamos y que como humanos hacemos lo malo, lo que no le agrada a Dios por eso nos ponemos en lugar del Rey David cuando Él dice Él dijo Señor por tu inmensa ternura por tu gran amor por tu infinita bondad ten piedad y misericordia de mí dice mira Señor que soy malo, soy pecador desde que estaba en el seno de mi madre así me concibió mi mamá pero ahora por tu inmensa ternura Señor tenme piedad y borra mi delito borra mi maldad Señor fallamos con la mente cuantas veces cuantas veces no planeamos la maldad cuantas veces Señor creyendo o pensando que nadie me ve hago o digo cosas Señor que te lastiman a ti cosas Señor que te ofenden a ti y es contra ti el pecado dice el salmista contra ti he pecado Señor solo contra ti Señor por eso Señor esta noche te pedimos perdón Jesús nos humillamos ante ti Señor hoy perdóname Señor hoy por siempre hoy por siempre sabiendo que he caído que de ti siempre había huido y regreso a repetir junto a ti que de ti que de ti que de ti que de ti y regreso a repetir que de ti que de ti por siempre Amén. Amén. Quiero invitarle a mi hermano esta noche, a hacer lo que hizo David, David conocía a Dios, David sabía que Dios era un Dios misericordioso, amoroso, compasivo, David sabía que tenía que morir, pero él conocía a Dios y por eso se tiró a sus pies y al tirarse a sus pies dijo Señor por tu inmensa ternura, por tu gran amor, por tu gran misericordia, perdóname Señor, perdóname mi culpa, perdóname mi delito, hoy nosotros que conocemos a Dios también y que sabemos que Dios es Dios de amor, Dios de misericordia, digámosle como le dijo David Señor, Señor, yo Señor soy malo y no puedo dejar de hacerlo, siempre estoy haciendo lo que no te agrada, pero por tu inmensa ternura querido Dios esta noche levanto mis manos Señor en confianza y te digo Señor, tú eres Dios misericordioso, tú eres Dios tierno, tú eres Dios compasivo y tú Señor no me tratas según mi delito, Señor tú no me tratas según mi maldad ni mi pecado, Señor tú me tratas según tu misericordia y esta noche Señor, nosotros venimos Señor reclamando misericordia Señor, misericordia Señor te pedimos Señor y pedimos que tu amor nos envuelva, que tu ternura nos lave, nos limpie, que tu ternura nos abrace y nos haga sentir Señor, personas libres Señor, nos sentimos culpables Señor, de no poder hacerlo bueno Señor, pero tú nos comprendes, tú nos entiendes, tú sabes Señor exactamente Dios mío lo que nosotros Señor tenemos y esta noche lléname de tu presencia Señor lléname Señor con tu presencia, lléname Señor con tu poder, lléname Señor con tu bondad oh Dios lléname Señor, lléname Señor dile al Señor levanta tu voz y dile lléname Señor kadirle espiritu de Dios lléname, lléname de tu presencia no tomes en cuenta mi pecado Señor, solo lléname, lléname de ti Señor lléname de tu presencia lléname de tu amor Señor poder lléname lléname con tu amor si Señor Jesús si Señor mi virtud de Dios si lléname Señor lléname de tu presencia lléname Señor Jesús lléname Señor 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 Señor, que te quise, que te quise, que te quise. Vente aquí, Señor, a tus pies mostrados. Señor, reconozco tu amor. Y yo te alabo, Señor, que me importa. Yo te alabo. Abre tu boca y alaba a Dios. Alaba a Dios, no te lamentes más. Si no, alábalo, alábalo, alábalo. Te alabo por tu amor. Te alabo por tu paciencia. Te alabo por tu misericordia. Te alabo, Señor, por tu ternura. Te alabo, Señor, porque me miras, Señor, con ojos de misericordia. Y no me acusas, no me condenas, Señor, sino que me recibes, Señor. Me recibes con amor. Por eso te alabo. Por eso te glorifico. Por eso te adoro, Rey. Te adoro, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito, Señor, Jesús. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito, Señor, mi Dios. Bendito seas, Dios. Bendito tu nombre, Jesús. 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 Bendito seas, Dios. Amén. 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 Gracias Señor Jesús, gracias Señor, rey de reyes, señores, señores, aquel que mi vida cambió, gracias Señor, gracias Señor. Dale las gracias con tus propias palabritas, dale las gracias, dale las gracias, porque nos pasa a nosotros como le pasa a David y como le pasó a la mujer pecadora. Ellos esperaban morir, esperaban que los apedreaban, esperaban que les cayera las piedras. Sin embargo, el Señor nos dice donde están los que te condenan, nadie te condena y si nadie te condena, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, dice el Señor Jesús. Vete y no peques más, dice el Señor, vete y no peques más, dice el Señor, vete y no peques más, dice el Señor. Vete y no peques más, dice el Señor, vete y no peques más, dice el Señor. Vete y no peques más, dice el Señor, vete y no peques más, dice el Señor, vete y no peques más, dice el Señor. Tú eres un Rey de bondad, tú eres un Rey de misericordia, tú eres un Rey, el Rey que perdona los delitos de tu pueblo. Tú eres un Rey de bondad, tú eres un Rey de bondad, tú eres un Rey de bondad, te bendito seas Señor. Te damos la gloria y la honra Señor, te damos alabanza Señor, porque tú reinas Señor y tú vives Señor en nuestros corazones Señor. Gloria a ti Señor, bendito seas Señor, la gloria, la honra y la alabanza Señor. El reina, el reina, el reina, reina, reina Jesús, el Señor. Gracias Señor, gracias Señor, gracias porque nadie me condena Señor, tampoco tú Señor, tampoco tú Señor, te doy la gloria, la honra, gracias Señor porque tu presencia Señor nos inunda, tu presencia nos abraza, tu presencia nos sana, tu presencia nos libera y hoy nos ha liberado, tú nos has liberado de las cadenas que nos atan de la esclavitud del pecado Señor, porque tu Señor nos deja Señor más blancos que la nieve Señor, así nos deja Señor. Gracias querido Dios, la gloria, la honra y la alabanza es para ti mi Señor, bendito seas Señor. Ahora dámosle un aplauso fuerte, fuerte, fuerte a nuestro Dios, gloria a ti Señor, con un corazón agradecido, con un corazón bondadoso, porque el Señor ha sido grande con nosotros, el Señor ha sido bueno con nosotros y no nos ha tratado según nuestros delitos, sino según su bondad. Gracias Señor, bendito seas Señor. Gracias Señor. es el tiempo libre mi hermano libre es el tiempo para nadie tú eres libre yo soy libre es la libertad es la alegría es el regreso mi hermano para todos es el tiempo es el tiempo con la sangre de sufrir todo yo soy libre ¿y quién es libre este noche? libre yo soy libre es la alegría de sufrir y el tiempo es el tiempo libre yo soy libre para levantar para honrar para honrar ¿y quién es libre este noche? ¿y quién es que me? m con esa alegría y el gozo que no podemos ir para la casa le damos un anuncio el próximo viernes va a ser Gracias por ver el video.